Esta noche no te lo puedes perder La película Santa Elena Bou por primera vez en el cantón Hola, yo me llamo Verónica Quindy, tengo 21 años Bueno, mi nombre es José Luis Adrobán, me dedico aquí a trabajar en camionetas Y bueno, ahorita estoy egresada de enfermería Tengo 24 años, soy de la comunidad del Chorro del Carmen Me siento 100% bucareño, aquí nací Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Yanet Cuenca Soy cocinero, a veces soy guía, a veces soy guaya parques Y soy actriz Yo me llamo Simón Bolívar Mi nombre es Margarita Peralta, tengo 19 años, soy de aquí de Giron Vivo aquí en Pucará por mi trabajo Y me gusta mucho la actuación Pucará quiere decir caras coloradas, 3000 años antes de Cristo Siempre he tenido la curiosidad de aprender Siempre me gusta ser intuitivo, me gusta ser así, explorar nuevas cosas Hoy la policía rompe esquemas, rompe paradigmas Es un sueño mío que tengo Y estoy dispuesto a asumir cualquier riesgo Quisiera alguna vez poder hacer mi propia película ¿Y cómo no? Hacer un video de, por ejemplo, ¿qué hace un policía todo el día? Eso es mi meta y no sé si algún día lo cumpla Hacer un documental de López del Chorro Yo siempre de historias recuerdo a mi abuelita En el año de 1941, que había el conflicto de Perú con Ecuador Nosotros somos luz, como sentinela del sur del Ecuador en aquel tiempo Y el que nos traicionó fue Carlos Arroyo del Río Carlos Alberto Arroyo del Río Se vendió A lo que comienza a bombardear dice que en el cielo aparece un manto de la Virgen y aparece la Virgen O sea, es como que ese manto hizo que las bombas no exploten Porque hasta ahorita se les tiene a las tres bombas abajo la Virgen en la iglesia Eso me contaba mi abuelita Hasta el día de su muerte ella siempre contaba sus historias Ay, perdón Esta es una oportunidad única que tenemos los jóvenes para dar a conocer historias, tradiciones, culturas de nuestra provincia Para ver cómo te ve el mundo a ti, cómo expresas tú lo que sientes Que nos tiene la suerte de conversar con gente de la capital, de la república Y me llena de orgullo a haber desconocido A nosotros nos llena de orgullo conocerle a usted Bueno, te acompañamos